Una vez más el Sabro Show demuestra que está en primer lugar porque aquí vienen todas las primeras figuras. Y ya como habíamos anunciado y como la gente está esperando, tenemos la presencia de una de las figuras de mayor relevancia en el mundo del jazz contemporáneo. Ustedes han escuchado su música más de una vez y los amantes del jazz realmente reconocen en él a un virtuoso de su instrumento, el sax. ¿Quién no ha visto la película El Último Tango en París? ¿Quién no ha recordado esas melodiosas notas que salen de este virtuoso que está hoy en el Sabro Show, el gato Barbieri? Bienvenido al Sabro Show. ¿Quién no ha recordado esas melodías? 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 Si alasma su amantes ¿Quién no ha recordado esas melodías? Bienvenido al Sabro Show. ¿Quién no ha recordado ese fase Veronato en París? ¿Quién no ha recordado esas melodías? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.